Los hermanos Torres, hoy en Nacional, pierna derecha, ahí está Gustavo, va a venir ese centro, pelota por la evasión, Chauca, balón pegadito al parante, no llegó nadie, y ese balón se pierde al despeje de portería, va a levantar ese centro, pierna izquierda, Aldavir Pacher, Repasoldán va a pegar, suena el silmán, también el zapatazo sobre el área, y aparece antes que todos, el guardameta Iván Maita, ese enfrentazo, está la barra de Nacional, pero más no de la gente, sí está, sí está del equipo de Unión Soratira, se viene Astorga solo, va a ingresar el área, está Joaquín Astorga, puede venir el primero, Astorga para el remate de Torre, Torre, cuidado, se embarulla con el balón, va la marca la gente del equipo de Unión Soratira, qué manera, una eternidad del equipo de Astorga, solo, y tampoco Torres, una clara posibilidad de gol, en el rayo, era Ronald Condori, para el rayo, va a buscar la línea de fondo, sigue el rayo, el centro solo, los freos pueden pegar, ahí está, no hay me dice, se arrojaba, el Cholo Payé, una clara posibilidad de gol, se quedó, buscó a generar la falta del jugador Elvis, el Cholo Payé, la marca del Cholo Payé, viene el cambio de frente, da el control, elegante la gente, y era el fallo por el mercado, a generar fútbol, Yofre Vázquez, viene el servicio, se viene la gente del equipo de Unión Soratira, va a desbordar, puede levantar ese centro sobre el área, no llegó, Yofre, la llegada de peligro, el Cholo Payé, ahí está el Cholo, el Cholo, cae al piso, Renato Abarca, pierda el control con pierna izquierda, el servicio para Torres, ahí está Torres, el pato la tiene, era Gustavo, más bien, la presión del jugador Anglés, viene el cambio de frente, cuidado, buscando las espaldas de los defensores, va subiendo por el sector, Yampul Mercado, se viene Joaquín Astorga, va a ingresar al área, cuidado, puede sacar el centro, va a sufrir Soratira por esa banda, no puede controlar la velocidad de Astorga, Yampul Mercado, Gilbert. Ahí está Flores, Brian Flores, Cazaca 3 en la espalda, el servicio, ahí va para el control, la gente del equipo, de Nacional, y en el servicio, cuidado, se equivoca, se viene, puede pegarle, puede pegarle, el zapatazo, Aparecía el volante, Unión Soratira con todo el espacio, San Cuecese, remate al cuerpo al guardameta, Iván Maita, suena el silbato, pierna derecha, va a tomar impulso, Gustavo Torres para el centro, deseado. Desde el fondo va a salir, Unión Soratira, Gustavo. Renato Abarca, 3 en la espalda, va a venir ese servicio, sobre el área, ahí la gente, el campeón puneño, pelota por elevación. Ahora tranquilo, había bandería alto, adelantado los hombres, el equipo de Nacional de Moliendo. El equipo de Nacional, Visconde por el servicio, la del control de Gustavo Torres, buscando la velocidad de quien, Joaquín Astorga, se viene al centro, no va a llegar nadie, se toma la cabeza, salía el guardameta, hacía vista desde el fondo, la salida para la gente, el equipo de Unión Soratira. Se viene con Donnie, el balón que pega, un contrario, le pone el brazo, se viene la contra rápidamente, para la gente de Nacional, ahí está quien, ahí está quien, el jugador Torres, Torres, Torres para Varga, Varga, Esael, busca la diagonal, Esael para buscar la línea de fondo, el centro. La cabeza del defensor, insiste a Varga, va a llegar por el sector, el jugador Joaquín Astorga, adelantado. Adelantado, ya bandería en alto, sin valida toda acción. Desde el fondo, la salida para la gente, el equipo de Unión Soratira, Gustavo. Aldair Pacher, el respaldo en el centro, buscando la cabeza, Yofne, va a dar para el control. La gente, el equipo de Unión Soratira, ya está Chiara, se recupera Pacheres, 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 sigue Pacheres, pierde izquierda, el centro, pelota para el vacío. La cabeza del Cholo, bien parado, Iván Maita, para contener el balón. Amarilla, para el jugador, Yofne Vázquez. Va a levantar ese centro, Claudio Molina, tiro a la esquina para la gente de Nacional de Moliendo. En el marcador global, se mantiene uno por cero. Va a levantar ese centro, pelota por la evasión, balón que queda picando, sale la gente, cuidado. Goal! Insiste el equipo de Nacional, pelota por la evasión, gol, 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 gol. Goal! Goal! El Nacional, 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 Nacional de Mollendo Ese rechazo a medias Y aparece la cabeza del experimentado Wilson Visconde Para poner la cabeza y dejar batido la valla del guardameta Diego Chauca Wilson Visconde, Cazaca, número 5 Sobre el minuto 31 Sobre el minuto 31 Sobre la media hora Wilson Visconde rompe la igualdad en el Monumental de la Unza Tranquilo, Iván Maita que ha sido meros observador hasta el momento Es el fondo, es el rechazo Sufren los marcadores ¿Qué hace rayo? Se viene el pato a torreza, el vargas ¡Qué manera de sufrir Iván Quispe! Se queda en la marca Y aparece Diego Chauca felinamente Estira, saca esa mano Y envía al servicio de Rincón Ahoga, le quita la segunda posibilidad de gola Nacional de Mollendo Diego Chauca Va a venir el servicio de Torres Torres, Eduardo del Pato Torres, pierna derecha Atento a la zaga, atento al ataque Pelota por la evasión La carga sobre el guarda metas Cuidado Cartulina María Cartulina María Para el mistiano Le reclama Vamos a ver de quién se trata De quién se trata Le reclaman al juez Cartulina María El jugador Vamos a ver Jean-Pierre Valdivia Va a levantar ese centro La gente del equipo Unión Zoratira Aldair Pacherra Pierda izquierda Atento a esta jugada El centro Pelota por la evasión Llegaba Eduardo Astorga Para poner esa cabeza Y despejar al servicio lateral Se sanciona rápidamente Va a ingresar al área El Pato Cuidado El Pato El Pato Para el servicio Va a llegar aquí Cuidado Puede pegarle a Astorga Solo Llegaba solo Astorga Qué manera de desaprovechar Sufre la saga De Unión Zoratira Aldair Pacherra O Ronald Condoni Se viene Chiara Sigue Chiara Viene el servicio Pase filtrado Miguel Ángel Calcinares Llevamos esta jornada deportiva Se viene Aldair Pacherra Bien Pacherra Cuidado por el zapatazo Pacherra A las manos De Iván Maita No hay tiempo Para más Señoras y señores Final Final de esta Primera parte De esta historia Con la ventaja Momentánea El equipo Mistiano Por un tanto a cero Sobre el minuto 31 Will ¡Suscríbete!